O3 Protégelo es un proyecto de medio ambiente. Hemos desarrollado una tecnología basada en minerales naturales extraídos de la tierra, derivados del óxido férrico, ferrita, hematita y cobre, y conseguimos reducir gases contaminantes que salen por los tubos de escape de cualquier motor. Después de estos ocho años de investigación y desarrollo, hemos desarrollado tres tipos de dispositivos. Tenemos el dispositivo O3 Car, que es hasta 2.000 centímetros cúbicos, vale para cualquier motor, vehículo o motor. Tenemos el dispositivo O3 Van, que es para motores de 2.000 a 4.000 centímetros cúbicos, taxis, furgonetas, vehículo más profesional. Y luego tenemos el dispositivo profesional, que va de 4.000 a 9.000 centímetros cúbicos, para motores más grandes. Estamos desarrollando la tecnología para crear un dispositivo que abarque de 9.000 a 15.000 centímetros cúbicos. O3 Protégelo es una solución innovadora, porque en el mercado no existe nada parecido. El reactivo de minerales lo que provoca en los hidrocarburos es que le dota de una cantidad importante de oxígeno, que a la combustión le va mucho mejor, perfecta, a diferencia de otras tecnologías. Existe una creencia extendida que dice que se quema el 100% del combustible, que los motores queman todo el combustible que entra en la cámara de combustión. Eso no es cierto. Los motores de cualquier fabricante solo queman entre un 75 y un 85% del combustible, del hidrocarburo, gasolina o gasóleo. El resto de lo que no se ha quemado en la cámara de combustión sale en forma de gases contaminantes, humos y olores por los tubos de escape. Nuestra tecnología basada en el reactivo de minerales lo que conseguimos es que se queme o se aproveche hasta un 95%. Si quemas mejor el hidrocarburo, la misma dosis, lo que consigues es reducir una cantidad mayor de los gases contaminantes, de CO, gases NOx, PPMs, azufres y otros gases que salen por el tubo de escape. Gracias. 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 Gracias.